Este le ha dicho que en el caso de que esta se encuentre embarazada, ya ya sabe lo que tiene que hacer y es practicarle un aborto a Zahid. Luego pudimos ver la escena en la cual Manzano desaparece con ácido del cuerpo de Colón. Por otro lado, el cabo se sentó a hablar de negocios con Almenar y este le propuso volver a trabajar, ya que estos anteriormente en el pasado habían sido socios y ahora esta vez se volverán a asociar para trabajar con el fentanilo. Luego observaremos que Aurelio se encuentra con la escena en la cual Zahid se encuentra totalmente paranoica, cosa a lo cual lo enfurece mucho y este empieza a estrangular a Zahid, así que es posible que Zahid muera. Luego vimos la escena en la cual Rutila se encontraba en el antro y esta se ha hecho amiga de la mesera quien la ha estado cuidando todo el tiempo, así que esta la lleva hasta su cuarto y allí la acuesta, pero el dueño del antro está esperando el momento para aprovecharse de Rutila. Pero mañana en el capítulo número 37, Aurelio intentará por todos los medios encontrar a Rutila. Luego veremos la llegada de Pompeyo al antro en el cual se encuentra Rutila, este le muestra una foto de Rutila a la mesera y esta le niega haberla visto. Luego el dueño del antro llega al cuarto en el cual se encuentra Rutila y este empieza a manosearla. Al parecer quiere abusar de ella. No te pierdas mañana el capítulo número 37 de El Señor de los Hilos 9. Ya sabes si te gustó el video no te olvides suscribirte, dejarme tu like y compartir este video.